Hey que tal amigos sean bienvenidos una vez mas a esta que es su granja humana MX bien quiero presentarles un tema bastante interesante y es precisamente lo que esta analizando aca uno de los principales diplomáticos de la India este MK Bharadakumar y hablando sobre esto como el caso de Ucrania, el caso de Palestina es una doble amenaza para la hegemonia estadounidense ella esta hablando sobre como este resultado del conflicto que esta liderando Estados Unidos en Ucrania y Asia Occidental esta teniendo ya este profundo impacto en este orden del mundo en desarrollo porque Washington ya perdió lo primero y sus principales adversarios están decididos a asegurar de que también pierda lo segundo ustedes saben a que se refiere porque para alla vamos amigos miren estos analistas geopolíticos están coincidiendo que en general la intervención de Ucrania y la crisis de Asia Occidental estan dictando la trayectoria politica del mundo en este 2024 lo estamos viendo ya a finales del año pasado los principales medios de comunicacion como el New York Times el caso de Washington Post el The Economist pues ya empezaban a sacar todos estos articulos donde se desvelaba la realidad en el frente de lo que esta pasando en Ucrania una situación donde desde que esta contra ofensiva había fracasado que estaban en una posición donde estaba completamente atascado el conflicto y bueno donde decían las situaciones tan complejas para poder hacerse no nada más con instrumentos democráticos sino con hombres para luchar que ya es muy complejo prácticamente este conflicto ya ha sido perdido el caso de lo que esta ocurriendo en el caso de Palestina pues bueno estamos viendo como Estados Unidos e Israel se estan aislando a nivel internacional por la situación tan compleja que se esta llevando a cabo en el caso de Palestina y donde bueno obviamente que nadie en el mundo esta contento con lo que esta viendo y esta situación que el mundo basado en reglas supuestamente deberia de atender mira al lado aparece una tesis reduccionista que esta viendo este conflicto entre Israel y Palestina estrictamente en términos de lo que implica esta resiliencia de Estados Unidos una guerra de poderes en Ucrania que esta partiendo de un supuesto de que es el centro de la política mundial que se encuentra en Eurasia pero la realidad es mas compleja porque cuando uno de estos dos conflictos tiene una razón de ser y una dinámica propia al mismo tiempo estan entrelazados y es que esta profunda implicacion que ya esta teniendo Washington en esta fase actual de una crisis en Asia Occidental que es medio oriente para muchos puede convertirse ya en el atolladero puesto que tambien se esta enredando a la politica interna de una manera en que la guerra de Ucrania nunca lo habia estado claro el resultado de la guerra de Ucrania ya es una conclusion inevitable Estados Unidos y sus aliados se han dado cuenta de que Rusia no puede ser derrotada militarmente y al final se reduce a un acuerdo para ponerle fin al conflicto en terminos de Rusia y ojo amigos porque incluso todas estas entrevistas que le han estado haciendo recientemente a Zelensky ya los entrevistadores ya incluso le dicen abiertamente no cree usted que sea momento de llegar a un acuerdo de paz Zelensky claro dice que no que tienen que seguir apoyando que tienen que seguir fluyendo el dinero que tienen que si no es eso por lo menos que les manden armas y demas porque porque entonces si no viene Putin por todos los europeos y que los quiere invadir y que vaya toda esta cuestión no tiene sentido en este caso porque habría de echarse a toda la OTAN ahora si de lleno invadiendo para que no hay ninguna cuestión ahí ya están pues diciéndole prácticamente tienes que ver la realidad ahora sin duda sin duda el resultado de la guerra de Ucrania y este desenlace del conflicto entre Israel y Palestina que es la raíz de esta crisis en Asia Occidental va a tener este gran impacto profundo en el nuevo orden que estamos viendo porque hay dos procesos que se refuerzan mutuamente Rusia está plenamente consciente de ello y estas impresionantes celebraciones del fin de año de Vladimir Putin en vísperas del año nuevo hablaron por sí solas porque vistas desde una duración de Abu Dhabi y el Riad observadas por un estupefacto presidente estadounidense Joe Biden seguidas de las conversaciones del presidente de Irán y con una conversación telefónica con el presidente egipcio así aproximadamente en 48 horas Putin se puso en contacto con sus colegas emiratíes con sus sauditas iranís y egipcios quienes ingresaron oficialmente ya a los portales de los BRICS este primero de enero porque esto ya se amplió amigos ya estamos teniendo acá ya no son nada más unos cuantos países sino ya son los BRICS 10 deberían de hacer 11 pero Argentina no quiso entrar en ese sentido porque como va a estar practicando economía con los comunistas adiós la línea que tenía de crédito que le había otorgado China adiós a estos swaps fáciles que tenía pero bueno cada quien es libre de hacer esto en un mundo que supuestamente es libre verdad ahora esta evolución de la intervención estadounidense en la crisis del Asia Occidental solamente se puede entender desde una perspectiva geopolítica teniendo en cuenta la hostilidad visceral de Biden hacia Rusia y es que los BRICS están ya en la mira de Washington Estados Unidos se está comprendiendo perfectamente bien que la presencia extra grande de naciones árabes y de Asia Occidental en los BRICS que son cuatro de diez estados miembros nuevos es fundamental para este proyecto que tiene Putin de reestructurar el orden basado en reglas enterrando así este excepcionalismo y la hegemonía de Estados Unidos Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos e Irán son los principales países productores de petróleo Rusia ha sido bastante explícita en que durante su presidencia de los BRICS en 2024 va a impulsar la creación de una moneda para desafiar al petrodólar que sin duda esta moneda de los BRICS va a estar en el centro del escenario en la cumbre del grupo que será organizada por Putin en Kazán Rusia este octubre y ojo amigos porque aquí es lo importante o sea tenemos Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Irán ya con esto ya te está diciendo que más aparte la energía de Rusia quienes van a poder mover el motor del planeta sin esta energía no es como que mágicamente digan no no se preocupen vamos a tener nuestro hidrógeno verde que le llaman por ahí en el primer mundo maestro de donde vas a sacar la tecnología para poder hacer eso de donde va a salir la energía para transformar todo eso en hidrógeno verde acaso hay la tecnología suficiente para decir no necesitamos petróleo es imposible por eso son las intervenciones por lo que estamos viendo también en el caso de Palestina ahí en Gaza ahí están esos yacimientos de gas gigantescos ahí está este bloque que se quiere hacer para conectar precisamente a Europa con Israel en el sentido de la energía entonces no nos nos hagamos no a ver en un discurso especial pronunciado en enero que marcaba el inicio de la presidencia rusa de los BRICS Putin había declarado este compromiso de mejorar el papel de los BRICS en el sistema monetario internacional ampliando tanto la cooperación interbancaria como el uso de monedas nacionales en este comercio mutuo y es que amigos ustedes lo han visto cuando alguna nación dice no a alguno de los llamamientos por la democracia que pasa con el tema de ahí vienen las sanciones de ahí viene oye sabes que bueno te vamos vamos a entonces a aplicar esto y que paso cuando el mundo se dio cuenta que te podían congelar tus reservas que te podían hacer una situación como ya no vas a poder utilizar nuestros sistemas de pagos entonces que va a pasar con países que no han doblado la rodilla y dicho ahí van las sanciones contra Rusia no el caso de la India por ejemplo muy importante comprador y vendedor terciarizando no en este caso a Rusia porque obviamente compra con descuento a Rusia y se los revende muchísimo más caro a los europeos mira si se utiliza esta moneda de los BRICS en lugar del dólar puede haber un impacto muy significativo en varios sectores financieros de la economía estadounidense como el caso de los mercados de la energía y de las materias primas el comercio y la inversión internacional los mercados de capitales la tecnología y la tecnología financiera bienes de consumo y el comercio minorista los viajes el turismo etcétera por ejemplo por ahí veíamos gente el caso de X un personaje de estos que estuvo hablando en la época de lo del bicho muy abiertamente y muchas de las cosas que él dijo cuando iniciaba esto va a pasar esto va a pasar y demás se terminó cumpliendo bueno él hace poquito hace unos días viajó a México y decía miren lo que está pasando con el dólar estadounidense aquí en las playas de Cancún hay muchos que no te están aceptando los dólares estadounidenses cuando en su momento era pues bueno oye si pájame en dólares no ya no porque porque marginalmente ha ido perdiendo el valor esta moneda frente al peso mexicano porque ya no es como antes que pues se especulaba no sabías que para finales de año pues era muy probable que ya costase más si es bueno si adelante que vengan los dólares ahora ya ya no al contrario marginalmente está perdiendo poder adquisitivo frente a la moneda mexicana y lo va a seguir haciendo posiblemente de si todo esto sigue permaneciendo constante y si Estados Unidos sigue pues tropezándose con su estupidez en el sentido internacional en la cuestión en donde pues que está pasando no o sea vean a estos líderes que están al frente de una política que está desmantelando su estructura entonces si esto empieza a ocurrir a nivel internacional si empiezan a dejar de utilizar el dólar estadounidense si empiezan a utilizar otro tipo de monedas y si México sigue siendo un gran productor porque lo vimos también con el crecimiento a nivel de producto interno bruto a nivel mundial pues dijeron oye México fue uno de los países que mejor desempeño tuvo económicamente hablando no o sea nada es para que vean y dices pues tenemos turismo tenemos venta de esto y demás adelante entonces esto que va a pasar si otras naciones ya no necesitan dólares y en su lugar dices pues ahora puedo comprar y en lugar de eso lo que quiero porque cuánto compras a China pues ahora lo que quiero son yuanes de China o reminbi discúlpenme que es el digital entonces que va a pasar porque dices ok bueno mi consumo es mi principal socio comercial que en la gran mayoría de los países europeos es China su principal socio comercial de las potencias como lo es Francia Alemania no es su principal socio comercial entonces cuando voltee a Europa y digo híjole la energía ya no podemos seguirle comprando a Estados Unidos de esta manera que va a pasar cuando salgan estos gobiernos como el caso de Alemania donde nadie quiere a Olaf Scholz y donde el tipo ha sacado esto de que híjole es que nos cortó la energía puto y se las cortó quien voló el Nord Stream verdad quien les ha estado rematando la energía en un sentido donde bueno a él no le compras por las sanciones y demás bueno y ahora varias veces más caro a Estados Unidos como se están desindustrializando obviamente la gente dice ya no queremos por algo están diciendo no tenemos que bloquear a esta oposición que es la llamada ultraderecha dicen para proteger a la democracia hay que banear hay que acabar a esto para protegerla se dan cuenta lo que está pasando en el mundo porque porque están perdiéndolo entonces el sector bancario puede recibir el primer golpe que eventualmente va a poder extenderse hacia los mercados y si Washington no logra financiar sus gigantescos déficits los precios de todas las materias primas se van a ir por los cielos incluso van a alcanzar hasta el grado de la hiperinflación que provocaría un colapso de la economía estadounidense amigos por ahí creo que acaba de salir también un caso donde Europa dice que estaría dispuesta a ir a una intervención por la democracia para poder salvaguardar gran parte del litio que está precisamente en el área del Donbass en Ucrania la cosa es por esto es por las materias primas por lo que está luchando el primer mundo o el mundo occidental y es que mientras tanto el estallido del conflicto entre Israel y Palestina ha dado a Estados Unidos una coartada la autodefensa de Israel y para poder recuperar este camino de regreso al polo grasiento de la política del Asia Occidental Washington tiene múltiples preocupaciones pero en el centro están sus objetivos gemelos de resucitar los acuerdos de Abraham anclados en la proximidad entre Arabia Saudita e Israel el sabotaje simultáneo del acercamiento entre Arabia Saudita e Irán mediado por Beijing y así la administración Biden contaba con el hecho de que el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita iba a proporcionar esta legitimidad a Tel Aviv y proclamaría al mundo islámico que no había justificación religiosa para la hostilidad hacia esa nación pero Washington siente que después del 7 de octubre no va a poder asegurar un acuerdo entre Arabia Saudita y a Israel durante este mandato de Joe Biden todo lo que se pudiese conseguir del Riyadh es dejar una puerta entreabierta para futuras discusiones sobre el tema pero sin duda esto es un duro golpe a la estrategia de Estados Unidos para poder liquidar esta cuestión palestina en la perspectiva de mediano plazo este si este mecanismo ruso-saudita conocido como la OPEP Plus va a liberar al mercado petrolero mundial del control estadounidense los BRICS van a clavar el puñal del corazón de la hegemonía de Estados Unidos que ha estado anclada en que el dólar es la moneda mundial porque con que se compra la energía a nivel mundial amigos con dólares ya no es el caso ya no es el caso por lo menos entre China y Arabia Saudita no es el caso entre Rusia y la India no es el caso de muchas naciones que compran mucha energía y ya no en esta moneda Arabia Saudita firmó recientemente un acuerdo de intercambio de divisas con valor de 7 mil millones de dólares con China en el intento de desviar una mayor parte de su comercio del dólar estadounidense porque los gringos te lo pueden ellos le dicen confiscar o congelar y así el Banco Popular de China decía en el comunicado que el acuerdo de intercambio va a ayudar a fortalecer la cooperación financiera facilitando un comercio y una inversión más convenientes entre los países y en el futuro las transacciones sensibles entre Arabia Saudita y China en áreas estratégicas como el caso de la defensa y la tecnología nuclear entre otras van a pasar ahora en adelante fuera del radar de los Estados Unidos desde la perspectiva de China si su comercio estratégico está lo suficientemente aislado de cualquier programa de sanciones contra China liderado por Estados Unidos Beijing se va a posicionar con la confianza para poder enfrentar el poder estadounidense en el Indo-Pacífico y es un ejemplo revelador de como la estrategia de Estados Unidos para el Indo-Pacífico va a ir perdiendo fuerza como resultado de la menguante influencia en el Asia Occidental y ojo amigos porque ustedes vieron como es que Xi Jinping en su discurso de fin de año decía bueno es inevitable la reunificación con Taiwán porque se han estado deshaciendo de sus bonos del tesoro de Estados Unidos los chinos porque saben que viene esto y obviamente en el momento no digo que me vas a confiscar yo ya mira me deshice de los dólares estoy teniendo la energía que necesito de estas naciones y las compramos en nuestro propio sistema con nuestras propias monedas y el dólar no nos interesa porque pues ya tenemos la tecnología para vender a estas naciones si es que te las quieres sancionar también a ellos pues no te van a necesitar entonces se van dando cuenta en donde que posición está teniendo nada más Estados Unidos sino este llamado primer mundo bueno la opinión generalizada es que la preocupación por la volatilidad de Asia Occidental está distrayendo a Washington de prestarle atención al Indo-Pacífico y a China sin embargo la realidad es que la menguante influencia del Asia Occidental es decir Mediodiente está complicando la capacidad de Estados Unidos para poder contrarrestar a China tanto en la región como en el Indo-Pacífico los acontecimientos están avanzando en la dirección en que las credenciales de Estados Unidos como gran potencia ya están en un punto de inflexión en Asia Occidental y esa comprensión ya se está filtrando a otras regiones geográficas del mundo y es que allá por 2007 los distinguidos políticos John Merchheimer de la Universidad de Chicago Stephen Walt de la escuela de gobierno John F. Kennedy de Harvard escribieron con gran precisión este famoso ensayo de 34 mil palabras titulado The Israel Lobby and the US Foreign Policy o la estrategia de relaciones exteriores de política de Estados Unidos y el lobby israelí aquí Israel se convirtió en un lastre estratégico para Estados Unidos y ojo que aquí John Merchheimer es judío nada tiene que ver que diga alguien ah es que son antisémico no 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 nada tiene que ver pero conservan su fuerte apoyo gracias a un lobby rico bien organizado y fascinante que tiene un dominio extrangulado sobre el congreso y las élites de Estados Unidos pero las autoridades han advertido que Israel y este lobby tienen una responsabilidad enorme en persuadir a la administración Bush para que invadan Irak y tal vez algún día pronto ataquen instalaciones nucleares de Irán curiosamente en vísperas del año nuevo en un informe especial basado en una extensa sesión informativa de altos funcionarios de Estados Unidos el New York Times había destacado que ningún otro episodio como la guerra en Gaza en el último medio siglo había puesto a prueba estos vínculos entre Estados Unidos e Israel de una manera tan intensa y trascendental ciertamente incluso cuando las acciones bárbaras que están cometiendo contra Gaza y su proyecto colonial de la ocupación de Cisjordania han quedado expuestas al descubierto y la campaña de Estados Unidos de Israel para poder forzar a la migración de la población palestina ya está a la vista dos de los objetivos estratégicos de Estados Unidos en esta región ya se están desmoronando primero el restablecimiento de la superioridad militar de Israel en el equilibrio de fuerzas a nivel regional y frente al eje de la resistencia en particular segundo la resucitación de estos acuerdos de Abraham donde las joyas de la corona habrían sido un tratado saurita israelí y vistas desde otro ángulo la comunidad mundial especialmente en la región de la Asia y el pacífico han observado atentamente en la dirección en la que se está desarrollando la crisis de Medio Oriente lo más notable aquí es que Rusia y China han dado a Estados Unidos vía libre para llevar a cabo sus movimientos militares algo que hasta ahora no había sido cuestionado en el Mar Rojo y eso significa que cualquier conflagración en la región va a ser sinónimo de un colapso catastrófico de la estrategia de Estados Unidos porque poco después de la derrota de Estados Unidos en Afganistán y en Asia Central coincidiendo con el final ignomioso de la guerra de poderes encabezada por Estados Unidos por parte de la OTAN contra Rusia en Eurasia es un revés violento y grotesco en el Asia Occidental que va a enviar un mensaje rotundo a toda Asia de lo que el tren liderado por Estados Unidos se quedó sin fuerza y entre los usuarios finales de este sorprendente mensaje países de la ASEAN están a la vanguardia la conclusión es que estos tumultuosos acontecimientos supuestos en el Eurasia y Asia Occidental están a punto de fusionarse en un momento culminante para la política mundial lo vimos con esta cosa que quiso crear Estados Unidos en el Mar Rojo de Guardián de la Prosperidad diciéndole vayan y tenemos que hacer esta coalición de tantas decenas de países del mundo libre y que demás manden a sus destructores al Mar Rojo para oye ahí lo que dijeron los Jutis es oye ¿sabes qué? lo único que estamos pidiendo es el cese al fuego en Gaza que paren todas estas acciones que están cometiendo ellos y que pasó no es que son a todos no nada más están parando a los barcos que tengan relación y que vayan para allá entonces aquí muchos empezaron a salir a España salió Italia también Alemania Francia dijeron nosotros no otras naciones ni siquiera quieren ser nombradas quieren permanecer entre comillas en lo oculto pero aún así no están incluso ya se ha salido del mar rojo uno de los no del mediterráneo disculpenme del mediterráneo se han ya retirado algunos de los principales destructores estadounidenses que habían ido para apoyar ante cualquier situación ¿por qué? pues porque en este caso Europa sabe que si esta área se prende se acabó para ellos estamos viendo el mundo está cambiando demasiado y muy rápido ¿qué será 2024 para esto? claro quizás muchos digamos ya se acabó Estados Unidos no lo creo yo creo que todavía queda mucho Estados Unidos para mucho rato más pero la cosa es que aquí el que se desespere y el que sobreactúe va a perder en eso estaba viendo el otro día la película de Pearl Harbor y me acordé de muchas cosas que estuvieron acá diciendo y las relacionaba ¿no? con todo esto ¿quién mordería el cebo? porque hay una palabra que decía ahí uno de los almirantes japoneses ante la situación que decía creo que lo que hemos hecho fue haber despertado a un gigante dormido y en este caso pues obviamente Estados Unidos Gran Bretaña lo que están exigiendo prácticamente gritando es una justificación para ir a la intervención por la democracia y es lo que están buscando claro jugando bajo las reglas y con todo el contexto de lo que ha estado sucediendo van a perder todo pero si en otro le pegan al ego y toda la gente dentro de sus naciones empieza a decir no si tenemos que ir y hacer esto y la economía de guerra y demás entonces todo va a cambiar ahí es la cuestión y son naciones muy poderosas por eso no digamos es que no Estados Unidos ya está no 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 todavía no así que allá está amigos para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos amigos muchísimas gracias a todos los que han estado aquí les agradezco a todos mis patreons por apoyarme aquí como mecenas en el patreon aquí está la dirección ustedes pueden acudir a ella incluso en el área de comentar no en la descripción de este video ahí está la dirección amigos muchísimas gracias porque ya saben que hasta mediados de este mes pues la plataforma me va a volver a activar la monetización muchas gracias se los agradezco de verdad de todo corazón por haberme apoyado durante todo este camino nos vemos para la próxima para la gran humana MX se despide Pablo cuídense mucho portense bien para la gran humana MX para la gran humana MX para la gran humana MX Gracias.